Bueno, miro el tema de la cota, indudablemente la cota ha sido la bala de plata, ha sido la bala que permite un recorrido y arma una trayectoria. Es verdad que a la luz de las constituciones, las mujeres no tenían los derechos ni al voto. Y empezamos entrándole al voto desde los niveles más locales, si vale el tema. Esto dependiendo de las estructuras del Estado. La cota, finalmente la cota nunca llega al 30%, por m razones que María Lourdes las describe muy bien. Pero sin embargo es como es el detonador, es el explosivo que permite armar una trayectoria para que haya una participación política de las mujeres. Entendemos que esta nueva teoría de la mujer indígena que entra a este espacio político, hace un uso de la cota casi cotidiano y ligero, casi sin mencionarla, pero no cabe duda alguna de que la cota no solamente ha permeado las instancias del Estado, sino también ha permeado otros niveles, como ser las federaciones, el CONAMAC, esta construcción de las Bartolinas que se vuelve un movimiento interesante y que define por sí misma el volverse en un movimiento de mujeres y no entrarle junto con ACOV y otros sectores. En segundo lugar, miro ese tránsito y el corte fuerte que hay a partir del proceso constituyente. Aquí estaba oyendo algunos comentarios de, pero si no hay debate. Evidentemente el debate es un formato que ha perdido fuerza, pero que nuevamente vuelve a recuperarse, porque existen debates al interior de grupos más chicos. Evidentemente se ha roto el formato debate en el ámbito periodístico. Yo soy de formación periodista y han habido algunas rupturas en este formato que es el debate y particularmente en lo que es el debate político. Sin embargo, no creo que haya una ausencia de debate. María Lourdes en algún momento en su trabajo comenta y casi siente la ausencia que en la Constitución o en este proceso pre-constituyente el debate era mucho más enriquecido, había muchos más argumentos, había una participación mucho más fluida. Es decir, el torrente sanguíneo estaba casi hemorrágico, si va a haber términos. Tengo la sensación que son como periodos. No se ha perdido esa capacidad de debate. Las mujeres están debatiendo en núcleos mucho más chicos, más amplios, diferentes, de otra manera. Pero yo no creo que el debate se haya perdido. Y estas recuperaciones que hace María Lourdes desde las primeras constituciones hasta este proceso constituyente donde clava particularmente la paridad, es un proceso de debate acumulado. Este ingreso nuevo de las mujeres indígenas a estas plataformas estatales, porque tenían otras plataformas de acción que también confluyen, y ahora más que nunca en el Estado, estoy de acuerdo que están tremendamente mediatizadas y cortadas. En primera instancia, por estos valores de lo formal, del manejo del español, de la falta de conocimiento de las estructuras del Estado, o de estas teorías políticas que son necesarias para poder imaginar y para poderle meter diente, sin embargo, tengo la sensación que esta masa empieza a, no a ser homogénea, porque no necesita ser homogénea, pero empiezan a haber intereses tremendamente marcados para una representación política. Se ve muy claramente en el marco de la Asamblea Legislativa, cómo esta cuota o este sentido de paridad que está incrustado en este tejido constitucional, termina siendo, no voy a decir un remedio para no entrar en un ámbito peyorativo, pero tengo la sensación que si se miran las listas, estamos nomás en estas listas de las suplencias. La lista todavía está medio así, particularmente en el ámbito de las diputaciones, en el ámbito de las senaturías, ahí tenemos alguna. Sin embargo, rescato alguna entrevista que le hacen a Diana Urioste, donde dice, bueno, este cuento del 30% tenía su tiempo, ahora el debate ya no está en el 50-50, sino el debate está, ¿qué pasa con estas mujeres que entran a las instancias del Estado? ¿Qué están haciendo? ¿En qué ámbito? ¿Se compran el cuento del derecho de las mujeres? Unas sí y otras no, y está muy bien puesto, porque no tienen por qué comprarse nada para entrar a una plataforma política. Sin embargo, están ejerciendo un derecho, están ejerciendo un derecho per se, que vuelvo a repetir, para mí la cuota ha sido la bala de plata que ha instalado ese camino y ha permitido que las mujeres entren a esta plataforma de representación. Si no hubiera habido el aporte de las feministas, donde arma tensión entre lo público y lo privado, difícilmente las mujeres hubiéramos interpretado estas formas de representación política. Indudablemente la tensión todavía no hace una raíz cuadrada, cuadrada en términos de estas mujeres que son urbanas, que viven hasta en viviendas verticales, a estas mujeres indígenas que su reclamo ha sido el territorio. Todavía esa charla está pendiente, y tengo la absoluta sensación de que está en franca construcción. Hay, ingresa una nueva actora al tablero, es una actora que permite hacer lo diverso, la cuota, si bien está interpretada por algunas actorías como clase, también tiene la posibilidad de entrar en lo étnico y en lo cultural. Entonces, estamos viviendo un momento donde el caldo se esté espesando, es necesario dar otras miradas, porque es necesario hacerlo. Las mujeres en debate, en especial las mujeres indígenas, tienen una mirada, respetan sus trayectorias, y empiezan a ampliar esta mirada de ver a otras mujeres que han hecho este trabajo para que ellas puedan incursionar en una representación política. Gracias. 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 Gracias.